aunque tal vez en 100 años no volvamos a vernos, siempre atesoraré tu amistad y los momentos que vivimos juntos, mi amigo. Esas fueron las primeras palabras llenas de honestidad, cariño y gratitud hacia alguien que originalmente pensó que le desagradaría cuando se conocieron por primera vez hacia poco más de mil años, y aún después de un milenio de continua existencia aún llevaba en su corazón los recuerdos de quien se convirtió en su verdadero y primer mejor amigo. Tony Stark, su comienzo fue difícil pero con el tiempo pero con el pasar de los años, se habían hecho grandes amigos, al igual que Bruce, Steve, Clint, Natasha Fury, Coulson, T'Challa, el profesor, Strange, y muchos otros más que aún llevaba en su corazón a día de hoy, se convirtió en el padrino de Morgan, y cuando Tony dejó este mundo muchos años después del engame, cumplió con sus deberás como el padrino de la en ese entonces mujer y estuvo ahí para ayudarla a lidiar con la pérdida de su padre. Pero el tiempo es tanto tu mejor aliado como tu mayor enemigo, mil años no pasan en balde y de aquellos amigos que una vez tanto atesoró en su corazón ahora sólo quedaban sus hermanos mayores quienes debido a sus responsabilidades realmente veía muy pocas veces al año, claro aún tenían sus reuniones en fiestas importantes, quien diría que los dioses celebraran sus cumpleaños. Claro veía más a Loki quien tenía menos responsabilidades que Thor en estos días, pero aún así dolía un poco. La soledad. Era un sentimiento que había olvidado hacía ya mucho tiempo y que había reaparecido en su vida, cierto no. Estaba solo, su hermana y las chicas quienes se habían vuelto inmortales luego de que Milín fuera a un mundo con Dragon Ball para pedir ese deseo aparentemente la muerte de Morgan a los 87 años con él aún luciendo como un joven en sus 20 años a pesar de tener más de un millón de años lo había golpeado bastante fuerte y ella realmente no deseaba verlo caer en una espiral descendiente y autodestructiva. Mil años después de eso aquí estaba sus chicas estaban por ahí haciendo cualquier cosa que deseaban durante el día y reuniéndose para cenar todas las noches, realmente ya no luchaban, aparentemente no era el único que se cansó de luchar, bueno Delta seguía luchando, pero ser una luchadora profesional de varias ligas de artes marciales e incluso de estilo libre tenía que ver con eso por supuesto, padre. Esta voz en realidad hizo que Naruto saliera de sus pensamientos y levantara la vista para mirar unos ojos azules normalmente vibrantes que ahora mismo lucían realmente molestos. Oriana Haruna Uzumaki, su primera hija y actualmente única hija, actualmente de 871 años de edad nació poco tiempo después de que él y las chicas se retiraran de todo y eligieran vivir vidas simples, bueno si es que ser rico y poder hacer todo lo que desee sin necesidad de trabajar era una vida simple, pero ese no era el punto, pronto él simplemente se sentó en el sofá liberando espacio para que la luz de sus ojos se sentara a su lado, algo que la a sus ojos a un niña hizo sin dudarlo después de todo aunque amaba a su madre su padre y ella eran mucho más cercanos esta vez que ¿fue? pregunto sabiendo que su hija una inmortal al ser la preservación misma solía quejarse de algunas cuantas cosas en los últimos años, a decir verdad, lo encontraba ligeramente adorable, después de todo su linda bebé había entrado en la pubertad, desafortunadamente la pubertad de un dragonoide elfico iba a ser bastante larga y mala. En respuesta su hija simplemente le entregó una especie de tableta que tenía varios artículos o mejor dicho títulos de artículos que la habían molestado, algo que le hizo enarcar una ceja en el mismo instante en el que leyó el primer título, el nuevo juego Air Force Simulator se lanzó en la plataforma este a mí las críticas del primer día fueron abrumadoras, este primer artículo lo hizo enarcar una ceja, se había desconectado del mundo de los juegos cuando Morgan se convirtió en una adulta que dejó de lado los juegos para centrarse en aprender de su padre a cómo llevar las industrias Stark, la cual por cierto aún existía y él tenía una buena parte de las acciones, claro era un socio anónimo dada su aversión a las reuniones, pero eso no venía al caso ahora mismo, el punto aquí era que él en realidad estaba confuso, que tenía de divertido simular un aeropuerto, los aeropuertos eran súper aburridos, viajes en el tiempo, está a punto de abrir el modo de comer pollo, espéralo con ansias, que? Naruto realmente estaba tan desconectado de la cultura actual que realmente no tenía ni idea de qué significaba eso, demonios ahora mismo acababa de sentir una buena cantidad de su edad caer sobre él, es un modo online battle royal, dijo Oriana, mientras se reclinaba para mirar a su padre con un poco de diversión en sus ojos, y eso es malo porque? pregunto Naruto con una ceja levantada, no era tan viejo como para no saber que era eso, maldita sea ya existían cuando era más joven, y a menudo estos juegos eran bastante divertidos, se buguea y crasea en modo offline papi, le dijo Oriana con los ojos en blanco, antes de simplemente sonreírle después de todo ella misma sabía que su padre rara vez prestaba atención a este tipo de cosas, luego de que su padre dejara de ser un guerrero él simplemente se dedicó a lo que en verdad lo llenaba, ser un simple maestro de las artes mágicas, claro no es que ella estuviera enojada con él por esto después de todo su padre seguía siendo insanamente poderoso, simplemente disfrutaba de una vida simple que era lo que él siempre deseó tener en su vida, cariño, realmente no sé qué quieres que haga con esto, le dijo Naruto a su hija mientras dejaba la tableta en la mesa, había entendido lo que eran estas cosas, su niña era una jeque le encantaban los juegos de vídeo desde que era una simple cría desde que aprendió a usar su coordinación ojo mano cuando apenas tenía unos 5 años, tanto que le había conseguido lo mejor del mundo gaming únicamente para ella y algunas de sus madres para que jugaran con ella, él se unía de cuando en cuando, lo dejó cuando oh sorpresa resultó ser increíblemente bueno en ello debido y no sintió interés en ello más allá de ayudar a su hija en partes particularmente difíciles cuando aún era pequeña y se atascaba, recuerdas la cabina de realidad virtual que me compraste, le preguntó su hija haciendo que Naruto enarcara una ceja antes de comenzar a hurgar en sus recuerdos, habían pasado mil años desde que estuvo en el mundo, mil años de cambios y según recordaba habían comprado ese aparato hacía más o menos un año y medio, no es como si fueran a morir de hambre por comprarse un aparato extremadamente caro como lo era esa cámara, especial, es decir eran asquerosamente ricos de hecho Wendy normalmente posaba en las revistas como la mujer más rica y poderosa del mundo, aunque se rumoraba que ella sólo era el rostro de su familia y que había alguien mucho más grande que ella eligiendo permanecer en el anonimato, claro era verdad pero de nuevo tema aparte, a decir verdad en estos mil años realmente muy poco había cambiado, después de todo con Tony llevaron la tecnología a tal punto que la realidad virtual era algo que era común en todo el mundo y nadie realmente se sorprendió mucho cuando la industria del entretenimiento y del videojuego se adaptó a ella hacia más o menos unos 900 años, esto tomó bastante tiempo estudiarlo y replicarlo especialmente porque él no había ayudado con runas y de hecho la electrónica. Rúnica ahora sólo era posible en su familia después de todo aunque los humanos de este mundo tenían la mente más abierta una vez que los vengadores dejaron el mundo comenzaron a ser olvidados y pasaron a ser más bien parte de la cultura pop, siendo más bien mitos y leyendas que pasa con ella. Pregunto una vez que se dio cuenta de que nuevamente acababa de ponerse a divagar. Esta pregunta hizo que su hija gruñera de frustración, algo que lo hizo preocuparse, Oriana realmente no tenía estándares muy altos, de hecho, su estándar era que sea divertido me basta así que para que estuviera gruñendo las cosas tendrían que haberse ido muy rápido al demonio, la industria ETA en problemas desde hacía más o menos unos 100 años papi. Oriana en realidad sonaba más frustrada que molesta ahora. Mismo. Puede que muchas de las grandes compañías siguan con vida incluso después de mil años, de hecho seguían siendo verdaderamente grandes, Sony, Microsoft, el asesino de estudio SEA, entre muchos otros, honestamente Naruto estaba genuinamente asombrado porque siguieran vivos después de todos estos años, pero Oriana tenía otros pensamientos y esos eran que desde hacía más o menos unos 100 años. La industria estaba básicamente muerta. Centrándose en los paga para ganar, o los compra esta skin que simplemente es visual y no sirve para una mierda dejando de lado los grandes títulos de triple A. De hecho el único juego que más o menos seguía con vida era no irónicamente hablando LOL, ese maldito juego en realidad era inmortal de alguna manera que ni ella ni su padre eran capaces de. Comprender. Luego estaban algunos juegos de FPS, como Chicken Eater y Fire Vire, no hace falta decir que salvo por LOL que aún era minimanete entretenido el resto de los juegos eran completamente aburridos, y el equipo de realidad virtual era por ende completamente inútil, más que para ver películas en estado de inversión pero a ella no le gustaba ver películas de esa forma, prefería verlas en. Medio de su padre y una de sus madres, Charlie particularmente le gustaba fingir estar asustada para que ella la abrazara, originalmente ella tenía una pequeña y vana esperanza de que al menos fueran entretenidas, pero desafortunadamente descubrió que no era así. Era verdad que el VR en realidad tenía una vista panorámica perfecta y se adaptaba perfectamente a sus supersentidos y el realismo era verdaderamente formidable, la calidad de imagen era realmente increíble y funcionaba bastante bien para la gran mayoría de juegos. Está bien ella iba a ser completamente honesta, había jugado relativamente emocionada en un principio pensando que iba a pasar un buen rato, pero después de jugar por unas dos horas, descubrió que la simulación e inversión de los juegos en realidad era bastante tosca, no había retroalimentación cuando el personaje era golpeado, no había retroceso al disparar. Era como si les diera miedo que los niños tuvieran que experimentar dolor, nadita sea estaban perdiéndose la oportunidad de tener una forma segura de que los niños hicieran ejercicio al instalar la retroalimentación, y de hecho al no sentirse parte de ese mundo se había vuelto aburrido relativamente rápidamente, claro de vez en cuando había unos cuantos juegos que al menos eran entretenidos, pero en su gran mayoría solo se sentía frustrada y jodidamente decepcionada. En general estos juegos, no eran anda comparados con los grandes juegos que se habían desarrollado en el pasado, no estaban explotando plenamente las capacidades del dispositivo somatosensorial de realidad virtual, en otras palabras se podría decir que la tecnología de VR solo trajo algunos cambios apenas notables en la decadente industria del juego y no provocó un cambio real como tal. Era como tener un arma de plasma, pero solo tener balas de goma para cargarlo, ni siquiera de rifle o de algún tipo que verdaderamente causaran daño. Era verdaderamente frustrante. De hecho hasta ahora la única que usaba más o menos bien el equipo en cuestión era en realidad su madre Wendy quien a decir verdad solo la utilizaba para las reuniones en línea con las personas que trabajaban para ellos, o los CEOs de sus industrias mayormente el actual dueño de Stark Industries que era la mayor fuente de ingresos hoy en día y que controlaban casi en su totalidad gracias a comprarla luego de que los hijos de Morgan murieran para evitar que el legado de un gran amigo como lo fue Tony se perdiera debido a los idiotas que solo pensaban en el dinero. Pero eso no fue lo que hizo que Naruto comprara el equipo, lo compró para su hija, para ella, y ella no podía utilizarla porque simplemente no tenía nada que jugar, de hecho hasta hace más o menos una hora ella había estado buscando algo, un miserable juego que fuera divertido y entretenido de jugar para justificar el negarle a su tía el uso de su equipo, egoísta? Si lo estaba siendo, pero maldita sea era su equipo no el de su tía. Desafortunadamente el resultado fue totalmente el contrario, cuando más miraba peor se sentía parecía ser. Que sin las grandes mentes del pasado dispuestas a innovar y no simplemente pensando en ganemos dinero la industria simplemente estaba condenada al fracaso. Por eso ella ha venido a este lugar para hablar con la persona que lo podía hacer todo, literalmente hablando en la mayoría de los casos después de todo la técnica ritual de su padre era en simples palabras la ceración de Dios y si él podía imaginarlo, o entenderlo simplemente podría crearlo. Él al menos en teoría debería ser capaz de crear algo como lo que ella realmente quería en estos momentos, él podría mostrarles a estos idiotas lo que debía ser un juego que te ayudaría a ganar dinero pero al mismo tiempo era divertido de jugar ¿qué quieres que haga? Sin embargo, aunque Naruto ciertamente tenía un muy alto nivel de conocimientos en la materia lo cierto es que dudaba ser capaz de crear un juego desde cero, en realidad, creo que puedo ayudar con eso bebé. Dijo Milim mientras llegaba habiendo sentido que su hija adorada, y el hombre de su corazón la necesitaban ahora mismo, no estaba segura de por qué o para qué, pero simplemente no podía dejar de ayudarlos en esto, claro había escuchado la mayor parte de la conversación y tenía una forma de ayudar ¿cómo? Pregunto Oriana esperanzada antes de que Milim sacara de la nada un libro que decía, sistema de creación de juegos desde cero, un libro que había escrito Phoenix con las experiencias de sus cuatro empresas de juegos, de las cuales la cuarta fue la vencida y la que había hecho hacer un libro para otros que quisieran incursionar en el mundo de la creación de videojuegos en otras dimensiones. Y por supuesto que él simplemente tomó el libro y comenzó a leerlo mientras que Milim y su hija se ponían al día con lo que habían estado haciendo en las últimas dos horas en las que no se habían visto, para no ser tan cercanas como padre e hija las dos casi parecían hermanas. El capítulo 1 era un capítulo que explicaba de forma sumamente detallada. Cómo convertir sus ideas en archivos de cogido para cualquier cosa que él deseara convertir en un juego, algo que le hizo recordar que Phoenix había plagiado básicamente todo lo plagiable en el multiverso para tener una empresa mínimamente exitosa, cabe decir que él en realidad estaba impresionado con su persistencia. El capítulo 2 era bastante más complejo, era sobre cómo convertir los juegos antiguos a las nuevas plataformas es decir para que juegos de PC, Xbox, PlayStation y Nintendo y demás se adaptaran al sistema de VR, así como para convertir películas y novelas en archivos de juego, siendo una operación que en realidad no era muy compleja que digamos, por lo que en realidad podría hacerla sin muchos problemas. El capítulo 3, en realidad hablaba sobre cómo evitar las demandas de las grandes compañías no es que pudieran demandarlo los derechos de autor solo duraban ochenta y tantos años luego de la muerte de los creadores y simplemente compraría las licencias o los derechos de producción según fuera el caso, algo que se aseguraría de hacer tan pronto como Wendy volviera a casa de Estados Unidos donde actualmente estaba haciendo un corte de cabezas en una de sus empresas cuyo CEO y una buena parte de su equipo habían estado desviando dinero. Pero volviendo al libro, este lo leyó en cuestión de segundos varias veces, con su cerebro absorbiendo hasta el más mínimo detalle de la información presentada por su hermano imbécil, que estaba resultando ser más útil de lo que pensó que sería en su vida. Una vez que estuvo seguro de que tenía todo sobre la creación de juegos en su sistema simplemente calmo sus pensamientos acelerados con una pausa, creo que puedo hacerlo. Dijo no estaba seguro de si creación de todas las cosas podría crear archivos digitales, pero bien podría intentarlo, al final del día nada perdía con intentar y si fallaba simplemente compraría un estudio pequeño y les explicaría su idea y los haría trabajar en ella, sería mucho más lento, pero todo. Por poner una sonrisa en el hermoso y angélico al rostro de su hija. Con esas palabras una sensación de entusiasmo inundó los corazones de Milim y Oriana, en realidad Oriana había dejado de jugar hacía unos seis meses cuando finalmente se había rendido con la industria y había pasado a simplemente trabajar con sus madres en otras cosas, era guardaespaldas de todas y cada una de las chicas que tenían. Una vida pública. Pero pronto vio a su padre lucir nostálgico y casi perdido, él simplemente añoraba los días en los que fue feliz y tenía amigos que llenaban verdaderamente su vida, por supuesto ella sabía que el hombre en realidad seguía feliz tenía todo, simplemente ya no tenía un propósito por el cual vivir al ya no luchar, y apenas salir de su hogar, pero con este propósito de complacer a su hija, y por qué no traer entretenimiento genuino y de calidad al mundo. Ella simplemente estaba segura de que eventualmente su burbujeante, un poco sarcástico y carismático padre volvería, y por qué no, tal vez podría jugar algunos de los grandes clásicos del pasado nuevamente, pero esta vez en realidad virtual. Naruto por supuesto tenía sus ligeras sospechas de esto, pero no le importó, ellas. Tenían razón se sentía perdido sin tener un propósito y realmente ya no deseaba seguir luchando, por eso mismo simplemente comenzó a recordar todos esos juegos que había jugado con su hija cuando era más pequeña, Sekiro, Call of Duty, Titanfall, Battlefield, entre algunos otros más, juegos que en su momento fueron éxitos de ventas y que podrían serlo nuevamente. Además, quién sabe tal vez podría. Usarlos para destruir la industria y verdaderamente volver a traer algo a este mundo. Solo que en lugar de esperanza como Rafael, esta vez lo haría como Naruto trayendo entretenimiento, y una razón para hacer ejercicio para las generaciones más jóvenes. Pero ahora que lo pensaba él en realidad no tenía ni las licencias ni los derechos de esos juegos así que esperaría un poco más para hacerlos, y simplemente iría por la opción 2, convertir series y novelas de hace mil años en videojuegos, tenían varias licencias de ellos después de todo Natsume las había comprado para continuar con las sagas hacia unos años, y no perdían los derechos de autor dada la creatividad de la elfa más sentible, creo que debemos ir un poco más lentos cariño, nunca has usado tu ritual para esto. Milime estaba feliz de que el amor de su vida estuviera volviendo a tener ganas de hacer algo con su vida inmortal, pero estaba yendo muy rápido y no quería que se estrellara por no tomar el tiempo para averiguar cómo hacer correctamente las cosas, si supongo que tienes razón mi amor. Dijo Naruto dejando salir una pequeña risa, este había sido una de las cosas que Tony le había señalado, tenía las mejores intenciones, pero no la paciencia para planificar con cuidado los aspectos más delicados, su amigo era quien se encargaba de eso alegando que mi genio y el tuyo son la combinación perfecta, cambiaremos el mundo juntos, pero debes tener paciencia bien, entonces empecemos con un demo o algo. Si falla simplemente lo dejaremos como una prueba de concepto y contrataremos profesionales para crear el juego completo en los meses más. Les dijo a ambas mujeres que simplemente le sonrieron, en realidad ya tenían a varias chicas trabajando en ello, Wendy de hecho ya tenía una división de Stark International para encargarse de la producción de las versiones coleccionista de los próximos juegos. Con la calidad más alta posible por supuesto, entonces con qué empezamos? Pregunto Naruto mientras miraba a su hija quien era la razón. Por la que estaba haciendo esto, sería su Theaster después de todo, la primera en obtener los juegos, aunque algo le decía que harían que ahí hiciera de Streamer para publicitarlos, después de todo se había convertido en Streamer de canto y de cuando en cuando jugaba algún que otro juego cuando no se sentía de humor para cantar, era sorprendentemente más frecuente de lo que uno esperaría, me gustan los mechas. Dijo Oriana con una sonrisa. Nada como un robot gigante dándose de puñetazos contra los enemigos de turno para hacerla sentir increíblemente emocionada, desafortunadamente las leyes de la física hacían imposible eso por lo que estuvo genuinamente decepcionada en su tiempo, ya que incluso el ritual de su padre no podía ir contra eso ya que serían incapaces de sostenerse de pie. Por el peso, pero siendo un juego o incluso una película simplemente podrían irse a la vieja confiable de es ficción ahora que lo pensaba este equipo en realidad era perfecto para hacer un juego de mechas, aunque era una lástima que aún no tuvieran la licencia de Titanfall que tal Pacific Rim. Tenemos los derechos de la serie después de todo, son de las novelas más vendidas y nos hemos negado a convertirlos en películas. Sugirió Millín con una sonrisa brillante. Compraron la patente de eso hace unos años, desafortunadamente en este mundo no existía Guillermo del Toro por lo que la película nunca existió y ellos no tenían contactos en el cine, pero las novelas estaban siendo bastante bien recibidas en el público, de hecho, muchas personas insistían en que querían ver al siempre. Confiable egipci y dajer en la gran pantalla, o como mínimo en la pantalla chica peleando contra los Kaijus que venían desde las profundidades del mar. No es que ella pudiera culparlos, es decir era una maldita clásica, robot gigante peleando a golpe limpio, o con espadas y armas de plasma en este caso, contra bestias gigantes radioactivas diseñadas para terraformar la tierra. Era una historia que, simplemente hizo que no importara el género o la edad, todos querían ver más de egipci y dajer, y si bien no tenían intenciones de adaptarlo al cine, al menos en el corto tiempo, bien podrían adaptarlo al mundo del videojuego y complacer un poco a su base de fans. Es decir ahora que podrían pilotar al mecha con la cabina de realidad virtual, simplemente se sentirían como si de verdad estuvieran peleándose contra una bestia gigante dispuesta a matarlos. Robot gigante contra monstruo gigante, una mezcla que funcionaba siempre esta vez como una experiencia que les daría millones en ventas. Naruto por su parte pensó en ello por unos momentos, llegando a más o menos las mismas conclusiones que su esposa, y simplemente asintió antes de comenzar a crear la línea de códigos para convertir todos. Sus recuerdos de la primera novela en un juego de inversión total. Fin del capítulo. Fin del capítulo.